Bueno, pues mira, voy a hacer hoy una cosa que estando en la playa lo vi y me encantó. Pero tengo que filetear lo que es la sardina. Para mí es difícil porque aunque yo cocino bastante e incluso doy clases de cocina en los distritos aquí en Sevilla, pero no he tenido clases de cómo cortar pescado. Entonces, lo poco que me enseñaron hoy eso y lo poco que he visto por internet, pues para que veáis, quiero que lo veáis para que sepáis que de novata a vosotros también, que seréis novatos, pues que veáis que tampoco es tan difícil. Yo lo que hice fue en la pescadería le dije que me quitara por favor las escamas para luego limpiarla aquí en casa, que no se te obstruya el fregadero y las congelé tal cual. Normalmente los chicos de la pescadería siempre te dicen que el pescado azul, que es más difícil de congelar, que lo congele, en este caso, lo que es el pez pequeño, como la sardina, los boquerones y eso, que lo congele con sus tripas y todo. Y entonces lo congele tal cual. Lo he sacado, lo saqué anoche y hoy por la mañana lo estoy preparando. Entonces, bueno, siempre tengo aquí a mano un papel, ¿vale? Y le quito todavía un poquito de las escamas que pueda tener, ¿vale? Para que quede bien limpia. Y tengo también limón porque las manos luego te apestan bastante. Entonces, bueno, tal como yo lo vi, es quitarle lo que es la cabeza de esta manera, con la tijera, ¿vale? Luego lo que hacemos es que el vientre este, que es donde tiene todas las tripas y huevas y demás, ¿vale? Se la quitamos también. Y lo dejamos bien limpito. Todavía están un poquito congeladas, que casi que me viene mejor, porque como soy inexperta, como ya os he dicho, pues está más cersa. Luego necesitamos un cuchillo como este, que este cuchillo se llama despiezador, ¿vale? Y es un cuchillo que es muy útil para cuando vaya a hacer lo de cortar el pollo, los huevos y demás, porque entra estupendamente, ¿vale? Entonces yo, a mí, como cocinera, una de las cosas que me está gustando mucho ahora es eso, despiezar la pieza, tanto si es pollo, como carne, pescado, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, metéis desde aquí y que vosotros notéis la espina, ¿vale? La espina se tiene que quedar por debajo. Y vamos hasta el final. Aquí. Y ahora aquí hacemos un corte. Y este lomo se queda prácticamente limpio. Tiene algunas espinillas por aquí, pero bueno, eso no es nada, ¿vale? Y ahora el que es un poquito más laborioso quizás sea este, que tenemos que meter el cuchillo por debajo de la espina, ¿veis? Y ahora vamos pasando. Es verdad que hacer esto, diréis que se desperdicia mucha sardina. Es mejor comerla asada, ¿no? O a la sal. Pero si queremos hacer este, este, o sea, hacer la filete, no tenemos más remedio que hacer esto. Y ahora también le quitamos aquí. Eso. Y ahora aquí tenemos más espinas. Entonces por este lado hacemos así y le quitamos esto. Si veis, pues es verdad que es que se desperdicia muchísimo. Pero para hacer un filete de sardina, que nos viene bien para algunas recetas, pues hay que hacer esto, sin más. Ahora ya yo no la meto debajo del agua ni nada, sino que con el mismo papel voy quitándole todo lo que tiene aquí. Y ya me va a servir para una tapita que voy a hacer, que la comimos en Chipiona, Cádiz, en un bar de allí, de la Cruz de la Má, que se llama, que está en la Cruz de la Má. Y la verdad que era una tapa muy curiosa. Para los que sois del norte, pues un pincho, ¿vale? Sería un pincho. Y me gustó mucho. Así que necesito esto para hacerlo de esta manera, para que no tenga espinas. Espero que os haya gustado y que veáis que, bueno, que con cosas rudimentarias y siendo inexperta totalmente, pues me ha salido. Bueno, pues ahora voy a hacer lo que es, digamos, o sea, salar la sardina para que se encurta. Entonces, yo con el mismo, con un papel limpito, voy quitándole si se me ha quedado alguna escama, ¿veis? Para que no lo pongáis mejor debajo del agua porque todo el pescado pierde sabor. Con una capa de sal en una bandeja vamos poniéndola boca abajo. O sea, la sal tiene que estar en contacto con la carne de la sardina. Y la voy poniendo así hasta que lo tengáis al final. Si no os cabe, se pone una capa de sal y encima otra vez sardina. Y así hasta que tengáis todos los lones. Así es como lo hemos puesto, ¿veis? Y le voy a poner otra capa de sal por encima. Esto, los que no lo hayáis hecho nunca, no os preocupéis porque no se queda para nada salada la sardina. Lo que hacemos con el producto es, o sea, marinarlo en crudo, ¿veis? Se queda todo marinado y parece cocido, pero no lo es tampoco. O sea que, por ejemplo, por eso cuando se come el pescado así o cualquier tipo de carne, hay que, sobre todo el pescado que tiene el anasaki, hay que congelarlo mínimo 72 horas, ¿vale? Por eso lo que antes os dije, que la había yo congelado. Y luego cuando lo saquéis, por favor, siempre al frigorífico del congelador y nunca fuera de él. Fijaros, ya se ha curtido un poco, ¿vale? ¿Veis? Que tiene otro color. Entonces ahora esto lo pasamos por debajo del agua. Y una vez que lo limpiamos bien y le quitemos todo este resto de sal, lo ponemos en aceite. Y nada, en menos de media hora, mientras más tiempo esté, más se encurte y más todo, ¿vale? Pero si os gusta así el pescado que sepa crudo, pues delicioso. Pero bueno, ya esto es cuestión de gusto, ¿vale? Así que nada, limpiarlo muy bien, le quitáis todo. Ahora es cuando lo pasamos por agua. Yo antes no lo he pasado en ningún momento. Siempre con el papel he ido quitando los restos que tenía de escama y de todo. Bueno, pues aquí lo tenemos ya en aceite, lo dejamos un poquito y ahora ya montamos. Bueno, pues esto sería el pincho terminado o la tapita, ¿vale? Si soy del norte, pincho. Si soy del sur, tapita. ¿Veis? Qué buena pinta, ¿eh? A comer.